¿Qué ha correspondido el honor de iniciar este curso con un tema verdaderamente importante, pero yo, cantante y deprimente? Déjenme iniciar con mi propio prólogo. Si tomamos la historia de México y la historia de los mexicanos comienza con la conquista, ya se cansa vía a los indígenas, pero en realidad el pueblo nuestro, lo que somos hoy en día surge de la fusión de doblas a los trabajos indígenas. Y si partimos del principio de que nuestra historia como nación comenzaría a partir de la gesta de la conquista con lo valiente que tuvo de ambas partes, con lo eróico que fue de ambas partes, déjenme decirles que la historia de México comienza con un acto de corrupción. Es decir, arrancamos nuestro primer contacto oficial entre indígenas y españoles en lo que será después territorio mexicano con un acto de corrupción. Así empieza nuestra historia. ¿La que vamos a tener? No, 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 sí, síganme. Imagínense ustedes que Hernán Cortés desembarca en lo que hoy es Veracruz, se establece allí y su arribo a nuestras costas llega por supuesto a la demostrita donde gobierna Montesumás Obrosti, quien al enterarse de la presencia extranjera en las costas de lo que hoy sería Veracruz, al comprobar que eso de alguna manera coincide con los augurios que anunciaban la caída del imperio y que, por otra parte, aquellos hombres los cuales ya han recibido muchos informes, vienen con una superioridad tecnológica, aunque no lo pensan así, tal vez va a causar los problemas, decidió pedirle que se fuera. ¿Cómo? Con una mordida. Le envió de obsequio Moctezuma Cortés con un embajador, un gigantesco escudo de oro de hoy sería dos metros de altura, un diámetro, uno más pequeño como de un metro de plata, el sol y la luna, que llego lo que se fuera, con una mordida. Primera lección, cuando alguien tiene una mordida al otro, el otro, ya saben, siempre va a ser mordido, ¿verdad? Para siempre. Quiso Cortés, no bueno, descubrió que aquello era un imperio riquísimo, que habría seguramente mucho más joyas, oro y posibilidades de volverse infinitamente ricos como lo fueron, y mejor se quedó con la mordida y siguió avanzando. Pero astuto, astuto que era Hernán Cortés, decidió transmitir la mordida a su jefe, y para justificarse por sus diversas troquerías y faldas a la ley que había cometido para llegar a la costa de Veracruzano, le envió los dos escudos al rey, junto con su primera carta de relación, para decirle, ¿qué cree? Me mandaron esto, pero su mando a usted, por supuesto, para que el rey aprobara lo que había hecho a lo largo de su salida de Copa, su llegada a México, y porque tomó la decisión de adentrarse en nuestro territorio para iniciar la conquista. Es decir, la cadeca de corrupción comienza por el que quiere corromper, o que suma, por el supuestamente corrompido que fue Hernán Cortés, y él a su jefe, al rey. Es la misma cadeca que se diga, bueno, no valía todo. Bueno, entonces estamos en una lucha un poquito compleja, ¿no? Bueno, este es el rolo de la casa. A partir de 1537-38, cuando llega a México el primer mil rey, Antonio Mendoza, se va a fundar y establecer aquí, en nuestro territorio, tres mecanismos institucionales que quizás sin quererlo, quizás sin pensarlo, van a ser, por una parte, como ahorita lo mostraré, la esencia de la mexicanidad más perversa, y por otra parte, se van a inocular a tal grado de alma colectiva mexicana, que ellos que estuvieron vigentes 230 años, como veremos, pelearon los exigentes por defendernos, y no nos hemos quitado de encima, constituye verdaderamente el fondo del problema. Arrancar de cuatro de nuestras almas estos tres mecanismos legales e institucionales en su tiempo, y hoy en día, que ya no son, sin embargo, permanecen en nosotros, es el verdadero problema. ¿Cuáles son? Fíjense bien. El rey de España decidió implantar aquí en México el sistema de fueros. Fueros que me voy a explicar. Decidió implantar también aquí en México una cosa muy curiosa, la venta de los puestos públicos. Y decidió implantar aquí en México, quizás, con un pudor ético, una institución que permite a los habitantes no cumplir la ley porque no les gusta. Así es sencillo. Esas tres cosas combinadas, repito, instauradas triunfalmente en México a partir de 1537, arrancarlas de cuatro, es, yo no diría que imposible, pero va a costar muchas generaciones todavía. Fíjense bien. Los fueros primero. Da la posibilidad de que cada quien sea juzgado por sus propios pares. Da la posibilidad de que cada quien, como es muy mexicano, se sienta superior a los demás, diferente a los demás, con privilegios distintos y mejores y más altos que los demás. Y otorga el fuero a lo largo de la historia una sensación de absoluta impunidad. Nadie es capaz de juzgarme. ¿Por qué? ¿Por qué van a juzgarme? A mí solamente pueden juzgar mis iguales y no hay otro igual que yo. Era una práctica, se llamaba que había un fuero para clérigos, había un fuero para militares, había un fuero para orfebres, había un fuero para todos. Funciones y empleos, condiciones y razas que ustedes se puedan imaginar, hay fuero para todos. Es decir, juzgaros especiales con leyes especiales para cada quien, para cada grupo social, llegando a extremos tan ridículos en la Nueva España, por ejemplo, que la gente en la calle, para dejarse pasar en la acera, como hay muchas leyendas y narraciones, pasa que tiene más fueros, que tiene más categoría social. En aquel tiempo se consumió el fuero, pues se consumió el percedente. No es lo mismo exactamente, pasa que tiene más, más que más posibilidades de rotar a los demás mostrándole su superioridad. Y existen los fueros, pues como tribunales especiales, que por supuesto al juzgar a alguien, por ejemplo, hay un fuero para médicos, evidentemente siempre tiene la razón el médico, hay un fuero para mineros, y cuando tienen problemas con soberos, como pasó en el caso de un famoso, con el famoso Borda, que les bajó el sueldo, tiene razón el minero, faltaba más. Es decir, hay tribunales para cada quien. Cuando un menino año más tarde introduce el concepto de igualdad ante la ley, no sabemos que no funcionó. Bueno, fíjense ustedes, los fueros, con este ejemplo termino esta parte, los fueros otorgan la posibilidad de que quien caiga en prisión, dependiendo el fuero que tenga, va a dar el leje a una cárcel para gente de razón, o a una cárcel para el común. Hoy en día eso existe, no se dice, ¿no? O sea, eso existe. Es decir, no nos pudimos arrancar con más igualdad de la ley que propuso el presidente Juárez. Somos distintos, nos creemos distintos, y hacemos valer nuestra diferencia con los demás. Esto se lo debemos, al contrario de las ciudades más o menos democráticas como la inglesa, que en aquel tiempo, eso debemos al rey, que consideró que para que pudieran convivir indígenas con españoles, luego vestizos y mulatos, quizás hasta para atrás, y todo lo demás que ustedes han oído hablar, pensó que lo más oportuno y adecuado era darle a cada quien una nota distintiva que lo hiciera diferente en los lugares. El rey de España contribuyó a crear nuestro individualismo ególatra que caracteriza a los mexicanos, ¿eh? Este es un ingrediente que ustedes quieren... ¿Qué tiene que ver con la corrupción? Bueno, tiene que ver, pues, con nosotros. Segundo tema importantísimo que introdujeron los españoles, la venta de oficios. Esta es capital, ¿eh? El rey pensó, y por razón, de que para gobernar aquellos enormes territorios que se extendían desde Utah hasta la Patagonia, no había manera de mandar españoles para gobernar, es decir, no les alcanzaba a alcanzar, ¿no? La población española, la conquista eran como seis millones de habitantes, y en América había seis millones de habitantes, por más que quisean, no alcanzaban, pues. Y el rey se le ocurrió una cosa que era sorprendente. Es sorprendente. Vender los cargos públicos de cualquier jerarquía. Es una gran cosa, ¿eh? ¿Qué van a generar? Bueno, va a empezar la conciencia de que el funcionario llega al puesto para para enriquecerse, para salir del apuro. Totalmente realista y totalmente, perdón, no se va a ir ni modo realista, ¿eh? La conciencia del negocio como servicio público, bueno, auténticamente. Pero, aquí hay libertad de cátedra, ¿eh? Se me olvidaba comentar ese segundo. Sí, me voy a meter a hacer una cuenta. Pero, bueno, esto es bien interesante porque, fíjense, el rey pone en subasta, ¡subasta! Se subastan los puestos públicos y se otorga al que paga más por él. Eso es increíble, ¿no? Bueno, es real. Es auténticamente real y es la manera como se construye la administración pública novo-hispana, que ya veremos ahorita, cuando la quita el rey, hace mejor la independencia. ¿Por qué esta era nuestra forma de ser? Déjenme decirles el lado positivo. ¿Qué propició el rey, con la venta del oficio del puesto público, que los novo-hispanos, mexicanos de aquel tiempo, sintieran una especie, fíjense qué bonito, de sensación íntima de autogobierno? ¿Quién nos gobierna? Nos gobierna el señor corregidor, pero ¿qué es el cuanito de antes? Entonces, el que se ríe en la casa era un Jesús, ¿se acuerdan? Juanito, hermoso, hoy es el corregidor. Ese es uno de nosotros el que nos gobierna. Entonces, los criollos mestizos estaban como encantados porque nos autogobernamos. Nuestros gobernantes son de nosotros mismos. Eso es muy bonito, ¿no? Es una sensación de autocomplacencia hermosísima. Pero para que Juanito pudiese llegar a ser corregido, tuvo que entrar a la subasta, pagar la tasa fijada por el rey, que partía de lo menos, pero como había varios pujantes en la contienda, la licitación de la plaza pública, pues se va subiendo el precio, se va incrementando, se va incrementando, y que para más, se queda con el impuesto. Bueno, pero Juanito, el hermoso de don Jesús, ¿de dónde sacó para pagar la cuota o la tasa que estableció la corona para el impuesto público? Pues don Jesús le prestó. Y como subió el precio con la puja, don Jesús dijo a su socio, don Esteban, en la batería, oye, queremos que Juanito sea el corregidor, ¿está bien? Pero como subió la tasa, don Esteban dijo, y si acabo de decirle amigo, Francisco, porque él tiene la suma, la ya no fascina, a mí que preste, porque no está en el cargo, la colegio pública, y así se junta la masa con la que Juanito llega y gana la colegio. ¿Qué tiene que hacer Juanito? Pagar a los que le prestaron, ¿verdad? Porque el sueldo público desde aquel tiempo es pago. El sueldo no da pagrín. Y entonces Juanito pues tiene que hacer cositas para poderle pagar a los que le prestaron dinero. Y eso es hermoso, ¿eh? Porque entonces, fíjense el mecanismo que se sucede en la mente de los morispanos y que es llegar por el día de hoy. Los demás, los que conocimos a Juanito como Mose, que es el colegidor, oye Juanito, mi licencia de construcción, por favor. No, pues va a tardar como ocho meses en lo que mando respecto a los que se dice Juanito. Y Juanito la da. Una parte es a por milita, es para Juanito porque el sueldo no le alcanza, pero la mayor parte es para pagar la deuda. Y se come la voz de manera natural y después ya no están los colegios, ¿eh? Ya todos los morispanos saben que quien llegó necesita. Porque todos compraron el puesto así. No hay un puesto de un hombre rico, ¿eh? El empresario, el dueño de la mina, el dueño de las tiendas, el que tiene haciendas, esos no son funcionarios públicos. Ellos no lo necesitan. Ellos trabajan en su negocio para hacerse inmensamente ricos como fuera la ciudad de los morispanos. ¿Quiénes sí necesitan eso? Pues sus subalternos. Y son a los que mandan inclusive para crecer funciones de gobierno. Aquí se les presta dinero para comprar el puesto público y quienes después todos sabemos que Juanito requiere nuestra ayuda. Y a su vez él nos va a ayudar. Y aquí viene la simbiosis perfecta. Sabemos que el corregidor requiere esa voluntadita de mano, pero el corregidor nos va a resolver en lugar de un año en tres meses nuestro asunto. Todos ganamos. ¿Se dan cuenta? Ya hay una sensación de complacencia feliz entre todos porque saben que el sistema funciona y si no ayudas a Juanito justo asunto se dilata mucho más. Si lo ayudas pues se acelerará mucho más. Y escuchen que es lo mejor de todo. con el visto o en la complacencia del rey. El rey sabe y lo permite por una razón esencial. Un funcionario que es así que no lo trae un modelo corrupto es perramente leal. Ninguno se va a desgar a perder el puesto ninguno se va a desgar al cese del rey porque pierde todo y quedaría de ver todo. Entonces un funcionario corrompido es un funcionario absolutamente leal al monarca. El círculo es perfecto. Es perfecto el círculo. Se llama la venta de oficios y llega un día en que el rey van a crecer cada 167 y como es una cosa de falcosa llevan 231 batidos en la corrupción estos y que la suspenden que manden españoles y me fui sin daño de profecia. No lo aguantamos. Lo de estos llegan. Tercer elemento fundamental escuchen este que es gloriosamente actual se llama técnicamente obedezcase pero no se cumpla. el rey desde allá llegaron en Toledo en Sevilla luego en Madrid cuando se abre esa capital vengan los juritos de conciencia ¿no? Ay los estaré siendo bien los estaré siendo mal con esta ley o con esta orden o con esta conciencia ¿será bueno o será malo? Está tan lejos aquello que no hay noticia recuerden cuando hay noticia la noticia tarda en llegar 6-7 meses y llegan además totalmente sesgadas a favor de quien dice o pide algo y el rey teme en conciencia recuerden que todavía creen aquellos en la vida eterna y en el infierno eterno ¿eh? el rey teme que esto va a ser una especie de teclama después divino no hay juicio de responsabilidad pero el rey más que el juicio de Dios y el rey asusta que Dios diga te equivocaste y causaste la injusticia y al infierno para evitarlo el rey decide en un arranque de ética personal pero de absoluta falta de pericia política bueno es normal en este país la falta de pericia política el rey decide que cada orden cada ley cada reglamento cada disposición cada cedula real que emite antes de que era firme el de su propio puño de letra le pone una francesita obedezcase pero no se cumpla ¿qué significa esto? no es una contradicción ¿eh? es obedecer la tienda y respetar escuchar con respeto ningún ningún que iras a ejecutar entonces los súbditos todo el mundo recibe el orden del rey la abría necesidad de respeto y la ponen en la cabeza voy a decir voy a decir voy a decir que el orden del rey bueno tiene la cabeza así muy respetuoso yo la prensa hago una mañana y ayer la prensa oficial pero todos con la entrevista de ayer en la cabeza así están todos con mucho respeto y luego escuchen esto que maravilloso si el súbdito cree considera siente que la orden del rey lastima a su derecho si vulnera sus derechos si se siente ofendido por el rey porque dijo esa orden tiene derecho a no cumplirla legalmente reconocido por la ley ¿no es fantástico? luego se preguntan ¿por qué la gente bloquea las calles? ¿por qué no quiere cumplir la norma cuestión? ¿por qué no? porque lo traemos por siglos en la sangre inoculado que tenemos el derecho de oponernos a la ley que no nos gusta es absolutamente mexicano es decir ¿por qué nos extrañamos todo lo que pasa? si nosotros mismos y escuchen voy a ser terrible ¿cuántas veces no nos hemos parado? nada más tantito nos dice no estacionarse ¿por qué? faltaba más ¿no? eso es muy nuestro ¿eh? un zafón no lo hace pero jamás no se lo ocurre nosotros ni lo reflexionamos vemos ese pelote pero ese no cual voy a dar uso a comprar el resto de regreso nos vale ¿está al paso de los invadidos? me vale me van a aumentar un tantito es muy nuestro ni siquiera hacemos conciencia que vamos a causar un daño ni siquiera eso ¿se han fijado? entonces es un mexicanísimo así y se nos generó a partir de esta institución hermosísima obedezca si no se cumpla claro el rey puso como límite y si siendo que me ofendió mande una carta a Madrid para hacer la probanza para que el rey ratifique o ratifique claro tardan tres años eso ¿verdad? recuerden que se van en barco de vela y para ver si hunde el barco lo pagan los piratas y van a ir a pedir para ver si descrito o no lo manda porque pues no hay fax no hay correo electrónico entonces aquello puede tardar tres, cuatro, cinco años y mientras tanto ya cuando llegue la orden el rey ratificando pues ya se acabó el problema o ya se murieron los que estaban en el asunto y si el rey corrige pues ya gané y se escritó me abrigo o no entonces este elemento este ingrediente espero que ustedes se sientan y lo hablan es consustancial a nuestra forma de ser yo no digo política es cívica cívica estamos perfectamente diseñados genéticamente por el uso cotidiano y continuo de casi 500 años de que la ley si nos afecta y no nos gusta no se cumple esta es una marca muy muy distintiva nuestra no solo nuestra de Iberoamérica porque todos vivimos la misma conducta de buena estos tres elementos puestos en coalición combinados producen necesariamente la existencia de una corrupción real pero de una corrupción que no es corrupción es el modo de vida cotidiana y natural de los habitantes de la nueva España esta cotidianeidad fundándose en instituciones legales creadas por el rey cuando pasen los siglos es lo que hoy conocemos como corrupción pero durante mucho tiempo no lo fue durante mucho tiempo siglos más tiempo de lo que llevamos de vida independiente nuestros antepasados vivieron así y esto produce una impronta genético histórica en nosotros porque estamos acostumbrados a que eso es así por más ejercicio racional que intentemos es complicadísimo poder abandonarlo salirse de ahí y quizás lo hagamos en lo personal siempre y cuando nos estacionamos en un lugar prohibido pero supongamos que lo hacemos en lo personal ¿cómo convencer a 120 millones? falta que me diga ¿eh? no le falta ¿eh? esta combinación pues es muy especial pero el rey estableció un sistema de control que todos hemos ido a hablar de él y hay quienes ponderan como que oh había las visitas y los juicios de residencia claro ¿a qué obedecen las visitas? a un mecanismo específico que el rey malevol y maquiavélico diseñó hace un momento dije que el rey tolera todo esto porque eso le provoca la lealtad del súbdito pero cuando el súbdito se le pasa la mano cuando se vuelve a desviar o fíjense bien que eso es totalmente contemporáneo cuando el súbdito ocasiona escándalos escándalos es decir la corrupción cotidiana es un importante no el escándalo cuando se le pasó la mano hizo algo o así no se envidió entonces manda la licita y de ella puede resultar un juicio de residencia que es un juicio de responsabilidad muy light miren el juicio de residencia se le aplicaba por ejemplo a todos los mil reyes a aplicar su encargo a todos ¿lo saben por qué lo impuiciaban? no por el manejo de recursos para ver si cumplió o no con su obligación de proteger a los indios todos los indios podrían preguntarse no, pues a mí no me dio mi terreno no, pues a mí me quitaron tal cosa entonces es el juicio no es por el manejo de los recursos no es por lo que se llevó el mil reyes es por la protección de los indios a los demás funcionarios cuando hay escándalos en teoría había que hacerlo cada fin de encargo cada cinco años pero nunca se hicieron más como mil reyes por política para que vean los mil reyes y si salían de un pantas los asciendían y si hubo un caso de un mil rey que al morir yo aquí nació de México al momento de impuarse para el servicio de residencia las propias poblaciones indígenas del valle de México mandaron una memoria al rey pidiéndolo que se volviera porque ese mil rey el más digno que tuvimos era el protector y padre de los indios don Antonio María de Bucarrey pues tiene la cabeza otra pero hubo otros eran unos niños el rey era muy curioso con los mil reyes nada más para comentar es una medida que no había que descartar cuando mandaba un mil rey iba a ser la autoridad suprema el otro yo del rey sabiendo que si me enriquece porque ninguno no haya comprado el puesto al rey el rey le pide una garantía ¿saben cuál es la garantía que es maravillosa? vete a México señor esposa pero aquí se quedan tus hijos en palacio como estudiantes como capenses decían entonces en palacio es decir los niños del virrey son los reyes de la Santa Rosa de todo nacen en el que decían durante unos casos patéticos como el virrey el rey de Branciforte el rey de Branciforte que fue una cosa escandalosa cuando un virrey de Branciforte se enriquece pero verdaderamente de forma inaudita pero le tiene miedo al rey ¿saben qué hace? el caballito ¿saben cómo merajear al monarca para que esté contento conmigo? pues le eleva la estatua más hermosa que hay en todo el actual país la encuesta más refinada y según trabajemos prospectos la más perfecta que hay casi en el mundo para un rey que se lo han visto dentro de un caballito parece un estúpido y luego ¿saben qué? entonces ¿para qué me evito problemas y lo halagamos y le ponemos estas botas? es muy típico ¿eh? no han visto una palabra a los pueblos no he llegado ya no lo digo más tan flacota ¿no? para empezar a la puerta mira estos tres elementos pues os miramos con este juicio de ciencia un poquito a modo para molestar a quien hay que molestar provoca una forma de ser hace un momento me da el pie y dije que llegó Carlos III hasta la canción de Ana Vereno llegó Carlos III era un rey distinto diferente verdaderamente con una mentalidad racionalista ilustrada austero como él solo para mortificar para mortificar su propio cuerpo caminaba descalzo de noche en el palacio de Pascual para que el frío lo tirase emperador sabemos que comía medio bistec y un poquito de vino todos los días y le semblaba lo mínimo un rey austero 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 y se escandalizó cuando se enteró de lo que pasaba en México y en México para que el frío tanto que decidió enviar a un visitador al famoso José de Gálvez a el pecanico de Ucánicas nombre este vino recorrió vio y le pasó tu majestad aquello es era el paraíso de la corrupción dije era el paraíso de la corrupción y el rey pensó bueno como la comando y Gálvez explicó es que hay tres elementos majestad que hacen imposible los fueros que lo obedezcan pero no se cumplan y la venta de la corrupción y el rey pensó muy político a ver los fueros no se los puedo quitar porque entonces van a sentir que los estamos humillando déjanos que se sientan cada uno como es ¿no? yo soy el mejor de todos fíjense la contraria es opa la crítica la peor de todos que también es un acto de vanidad final pero vamos a acabar con dos aspectos la venta de oficios y el obedece casi pero no acabó la venta de oficios corrió a todos los funcionarios que habían comprado el puesto y que repito tenían esa sensación de autogobierno y hasta para el puesto más infame mandó un español y claro los criollos y los vestidos se ofendieron porque resulta ser que en España pues no hay tanto español ni menos adecuado para gobernar y a la hora de la hora eran tantos y tantos y tantos los puestos públicos que había que cubrir no solamente el virrey y su secretario y los encargados y los servidores no los regidores los corregidores los índicos por todas partes de lo que hoy hoy en México con España en España que claro a veces no quedaba otra entonces el rey pues que se vaya a este ¿no? pues este había sido simplemente pastor de ovejas en la Sierra de Asturiana y llega a la Ciudad de México como síndico pues evidentemente los tíos de Dios estaban ofendidos como ¿cómo es este cachupín ignorante? nos viene a mandar a mí que soy doctor en derecho en la Real y en la Universidad de México y llevaba yo 40 años con el puesto de síndico que mi papá compró y que lo le dó a mí y le gustó una granísima y todo el acabo de pagar la deuda todo el día con el dinero que tengo y el rey pues lo cesó y le mandó al pastor de ovejas ignorante como síndico de la ciudad no creo que eso fue inventario hay notas de carlos de la poesía brindesca porque el rey le concedió a su peluquero el cargo de corregidor de la ciudad de México simplemente para acabar con los americanos a sus no hispanos que se habían apropiado literalmente el puesto público con todo lo que implicaba a su alrededor de la corrupción pues la idea de todos los mestizos y los criollos que ustedes recuerdan en su casa primaria hasta el libro del texto el acero dice el que se prohibió el acceso a los criollos y a los mestizos a los puestos públicos es una de las principales causas de la independencia pues estábamos entre a gusto todo funcionaba y llegan estos españoles o aparte llegaron por esa cosa de ser austeros y ser decentes y todo se empezó a complicar los trámites no sabían pero fíjense que curioso cuando empieza esta forma de actuar es decir que los funcionarios son honestos que no tienen lazos de complicidad con nadie que no tienen deudas cuando son designados por la ley entonces se había creado esto comienza entonces la obra pública en México la catedral los palacios todo lo que había es privado la obra de gobierno hacer obra pública comienza en este periodo cuando de pronto alcanza el dinero ustedes ven y entonces se construyen dos cosas elementales pero dos bien importantes una cosa el palacio de minería lo que estudia el estado lo que estudia el virrey como pues con el dinero que si había si si había no llegaba y otra más son de verdad que no hay que conocer el famoso puente del rey o el puente nacional del camino que va a dejar al puerto que es un puente un pianto gigantesco casi no me choco además curvo es decir el segundo piso se queda chiquito porque es lo mismo 200 años después que puede tener el rey una obra monumental de la ingeniería mexicana que si alcanzó para pagar la ley pues comienza la obra pública y esto es evidentemente lo mejor va a llegar a la guerra porque será mejor antes y morir con los sitios de la nación con todos los ciudades que puede ser pensión pura que los empleos sean nada más para los americanos que están nosotros pues estábamos retangustuales segundo elemento que el rey acaba y es que es fabuloso fíjense en él el novenez casi pero no se cumpla generaba esa reacción natural en que los novenos todos objetaban cuando dicen que somos hoy una sociedad muy mitigiosa cuando se graniza una colonia llegaba para que la orden del rey alzando la junco y mando el escrito de apelación y de reconsideración todas 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 y lo pueden ir a ver a la chunga en la nación donde están todos los clientes que se llaman cédulas reales a la orden del rey y todo lo que viene después de la réplica de la gente ofendida y hasta 3, 4, 5, 6 años después la ratificación o rectificación del rey y mientras no hay que cumplirla porque el rey ya lo dice que no se cumpla no es malagador es fabuloso es fabuloso no es la senda que simplemente les sabe lo que es un libro pero el rey a los brasileños no le gusta o sea no puede conseguir en su mente nacional ilustrada que haya un pueblo que se oponga a la ley cuando la ley está hecha según el pensamiento de la ilustración para beneficio y felicidad del pueblo es el monarca ilustrado por sus gobernantes y ministros y consejeros y los estados también quienes han pensado se han verdaderamente batido el seso para poder crear una ley buena y estos pegados nada más porque no les gustó que les cobren más impuestos o que les limiten más cosas se oponen no la cumplen entonces acá los terceros no les gustaba nada y aprovechó que decidió expulsar de México a los jesuitas el día 27 de junio de 1867 para dictar una orden en la cual coló una frase es maravillosa fíjense que en Mosul hay frase sepan ustedes súbdicos del gran monarca español que han nacido para callar y obedecer y no para discutir las altas órdenes del gobierno esa es la neta de las definiciones y se dio en México México el país del paraíso del desorden y México una de las definiciones más precisas y exactas lo que es el despotismo ilustrado ¿por qué? porque era tal la desesperación del rey que tuvo que decirles eso ¿por qué no entienden que están para callar y obedecer y no para discutir? ¿saben cuál es la reacción? la independencia por vos o por vos despotas porque bueno era tolerable el despotas pero el hijo le hizo a prota ahorita llegaré Carlos III también hizo algo distinto que contribuyó a crear una mística nacional sin quererlo sin proponérselo pensando que era una solución económica ni nada enriqueció los tres puntos anteriores fueron obvias y se conoce con un plan de los oficios con un cuarto elemento susceptible de corrupción Carlos III introduce en México la empresa pública tan 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 que da la posibilidad a todos que trabajan en ella de no trabajar ya de que la empresa pública tenga triple cuatro quinto suplen posibilidad de trabajo lo que la misma empresa tendría en manos privadas de que esos puestos en la empresa pública sean inamovibles y perpetuos de que eso esa función de la empresa pública sea además con la patente de corso al estado de comer la única que da el servicio nadie más puede competir en los puede generar pérdidas claro no había petróleo no había luz eléctrica pero empezó con cinco cuatro o cinco cositas esa empresa pública todo lo que tenga que ver con el azoque que es el mineral o la poción química necesaria para extraer la plata es decir si por más unas que hayas en el azoque no puede salir la plata entonces yo lo voy yo he estado ahora voy y si necesito cuatro empleados pues puedo tener 16 o nada más esa empresa pública piensa que bonito el papel de seriado todo tipo de encontraciones oficiales documentaciones que son el papel que yo voy a vender si no me vale se acuerdan bueno en realidad falla en nuestro tiempo antes de su proceso en nuestro tiempo después de con un chiquillo otro más la fúlgura de ese estanco público no es fúlgura para disparar no había un ejército en ese tiempo es fúlgura para los fuerzas de las fiestas pero sobre todo para la dinamita las explosiones controladas para las minas los mineros están atados por todo y escuchen esta que es hermosa el caballo el canijo vicio que originario nuestro que el estado decidió controlarlo el hay puede haber productores privados pero normalmente le venden al estanco el tabaco y el estanco el tabaco es el que vende puros y cigarros estaba que era buena la ciudad que tenía 200 empleados sí aparte me quería 50 porque tenía 200 faltaba más para eso de empresa pública para el trabajo a todos que no quieran trabajar así es sencillo y por último escuchen este que es maravilloso no había telepisa en la azteca ¿qué hacían las monjas la gente en su casa además de lesar el lusario y Pablo trae tantos hijos los naipes el estanco de los naipes las barajas la baraja para jugar lo ustedes quieran puro castigado lo ustedes quieran las barajas españolas es un negocio muy afortunado porque todo el mundo las compra porque es lo único que hay que hacer de noche no hay lo normal no hay que hacer una baraja la baraja es un estanco en el estado es el único que la fabrica y la vende y por supuesto el sitio de un estanco es que tenga además sucursales en todos los ordenes del país entonces hay estanquillo en laipes en cualquier pueblillo con uno o dos concedores del estado trabajando ahí para que el estanco esté abierto ¿no? entonces Carlos Treceros por querer introduce este concepto de la empresa pública que se suma a los otros tres y entonces así tenemos el modelo colonial del cual no nos podemos despegar desde él porque será no sé que no culo a la sangre ¿no? bueno llega la independencia ah no sí pero no llega la independencia reaccionamos contra estas prohibiciones de Carlos Trecero y déjenme decirles algo muy curioso entre 1821 que nos volvimos una nación libre independiente soberana y 1855 cuando la reforma liberal no pasó casi nada no pasó nada en la materia de corrupción fíjense bien que qué sucedía se distinguió entonces que había dos tipos de corrupción que vamos a llamarla con aquel tiempo con una definición muy impactiva hay la gran corrupción y la pequeña corrupción ¿cuál es la pequeña? otra vez el señor que está en la esquina estaría contiendo el asunto de las licencias que da su ayudita la señorita en la Junta de Constitución o del Tribunal que da su ayudadita el señor del Ejecutivo Civil que está hasta dentro de cuatro meses la dijo la semana que da su ayudadita generada a través particularmente de la atención a trámites y de la fuente prístina de la corrupción mexicana que son los inspectores de oro el inspector es una gloria porque beneficia a todos el señor empresario artesano dueño del taller de lo que ustedes quieran que saben que no hay una falta administrativa llegará el inspector que lo va a cerrar entonces ¿cómo estamos todos contentos a ver el inspector? es un sueldo pero vale tu color toma lo ayudadita para que puedas pagar este año la cualitatura de tus hijos y no me cierras y todos felices ¿se encuentran? es una maravilla el sistema pero funciona aquí en México a cabalidad claro parece que cuando uno le cae los inspectores se cuesta más el indicador ya ves que uno no quiere pagar pero te cierran todo es negociable basta los de bomberos todos se negocian bueno esta pequeña corrupción la de los clientes y los inspectores existe y va a existir durante todo este periodo pero no hay gran corrupción la de los grandes contratos la de las grandes obras porque fíjense no habiendo dinero no hay obra pública y como las pasamos en quiebra desde el 21 hasta que llegó don Jorge y yo pues no hay gran corrupción al contrario va a dejar esto mexicano a pelear a Texas o va a pelear a la industria o va a pelear a Veracruz y Santana que es el que en este caso el protagonista que no se indicó porque ya era rico pero por otras razones por sus matrimones es otra forma de hacerse un rayatazo pero van al ejército mexicano y Santana llegan a los pueblitos a los agricultores a los camiseros oigan necesitamos carne para el ejército aquí les dejamos un vale claro que no este vale ¿quién lo paga? ¿quién lo garantiza? y en cambio llegan los invasores y vienen pagando con moneditas de oro a los comerciantes mexicanos ¿a quién es el que te refirió a los comerciantes? a los comerciantes vean la diferencia de ver la vida un gobierno que pagaba con bonos y un gobierno que pagaba con diferencia brutal perdimos la guerra por supuesto pero llega bueno déjenme decirle que el extremo es un presidente de la república José Joaquín de la república pero era que en Palacio Nacional el acuerdo con sus ministros dijo bueno pues vamos a comer los invito a mi casa con mi casa allá en Tacubaya porque pues aquí no hay comida y dice no como no hay comida es decir no hay presupuesto ni siquiera para atender al presidente de la república no había para atender la propia presidencia de la república es sabroso es decir te ha dado los tiempos o dos tiempos pero llega 1855 y escuchen esto que les va a sorprender el primer acto de corrupción del México independiente así que dicen no hay gran hijos de tráfico de influencias y de información independiente ¿qué pasó? mañana lanzamos la ley y mañana la metá lanzamos bueno ya tienes cuáles son los premios ya que sí estos estos bueno yo a primera hora cuando publico la ley meto la denuncia y lanzamos la ley de zapatización y después la ley de nacionalización y los liberales que la vientan son los primeros que compran los terrenos que se nacionalizan a la iglesia ¿por qué? porque ya lo sabían tenían y lo alizan los terrenos al día siguiente de publicada ley ellos presentan sus denuncias para hacerse algún bien díganme si no es quien es el autor de la ley Miguel Hernández Pejala que se quedó con un premio gigantesco de esta zona y por supuesto con Benito que según el inventario oficial del entero oficial de la federación se quedó con ocho casas cuatro en México y cuatro en Guajara denunciadas hasta el día siguiente y expedidas la ley ¿cómo se le llama eso? bueno empieza con Chepro es imponible verdaderamente descascados son ellos los que dan el primer ejemplo de cómo manejar corruptamente los grandes negocios a través de la información privilegiada que ellos tenían porque ellos palomearon las vistas los bienes que se iban a escopiar e idealmente los denunciaron entonces ha habido a Oaxaca está la calle está muy bonita la pared de la receta de la calada frente al templo del cárcel está la casa de Cristo Párez es un caserón y su hijo no, que la brosa medianía no, sí el suelo fue mediano lo que no fue mediano fue que cuando supo compró lo que quiso ¿por qué? por información muy privilegiada y el primer denunciante tenía preferencia y el denunció primero todo lo que quiso y lo compró ven es una buena manera de gobernar se usa creo todavía llega Maximiliano para irme un poco más rápido y aunque no lo crean Maximiliano nos sorprende a los mexicanos con un par denuncias bien raras y este que busca de pejor ¿no? es que es austriaco ilustrado y en Austria parece que la producción si la hay es de otro tipo y este piensa que es uno de los austriacos la primera ley de responsabilidad de los servidores públicos de este país aunque no lo reconozcan oficialmente es del emperador Maximiliano sorpresita ¿verdad? increíble la primera ley de responsabilidades es del monarca este extrajero ¿y qué creen? otra más se le ocurrió inventar una cosa extrañísima que le llamó un nombre muy curioso tribunal de cuentas el primer tribunal establecido para fiscalizar la labor la función y los recursos dados a un funcionario público o recibidos por él lo establece el Maximiliano esa menor ha prestado hasta que apareció la función pública y uno la contraria la alteración desamogó y sacó esa tierra maten el Maximiliano y se murió el Maximiliano y se acabó era muy peligroso un mes o dos de el mes pero bueno un minuto cuando regresa al poder para ir una lápida pues por supuesto ordenó que se executara toda la legislación imperial eso el tribunal después se hizo tan extraño porque estaba en su casa expropiada que se ha nacionalizado entonces ¿cómo va a permitir esas cosas? está tan feo pero sin embargo le dio revolvimiento de conciencia y copió la ley del Maximiliano bueno con unas adaptaciones y la publicó en 1870 como la primera ley de la república en materia de responsabilidad ¿si? eso es lo que déjenme dar paso déjenme dar paso a la siguiente etapa que es don Porfirio voy a comenzar con un par de chistes que se decían en aquel tiempo que eran leales una vez en los periódicos salió el escándalo incluidos porfirianos de que el administrador de la aduana de Veracruz era un pillo de que era un hombre que verdaderamente era incontenible e insaciable y creador de Veracruz era un negociazo entonces el gobernador de Veracruz lo mandó a llamar y le dijo oiga ¿lo no es posible? está usted robando de manera descarada ¿y sabe qué contestó? atrás en el trase ¿y le dio a la prensa? no a mí don Porfirio me puso aquí para que me ayude así me va a pinte y a veces lo cambian ponen a otro que resultó ser honrado a ese otro lo mandó a llamar don Porfirio oiga me dice está obstaculizando el comercio de Veracruz lo puse para que ayude o para que se ponga honesto ese es el símbolo la obesidad estorba la corrupción ayuda pues no ayuda nada más a la corrupción ayuda a la contraparte es decir es la felicidad la corrupción eso es lo que podemos entender las palabras de Don Porfirio para eso estaban ahí para alimentarse y para ayudar después lo va a repetir Miguel Alemán ¿se acuerdan cuando? no importa que robe pero que salpique eso es una frase de verdad política mexicana cuando Porfirio aparece nuevamente porque vuelve a haber dinero porque se organiza el crédito público porque se verdaderamente resuelve problemas muy antiguos de deuda vuelve a aparecer la obra pública y comienza por supuesto de nueva cuenta la gran corrupción según la definición de los propios antiguos pero una corrupción muy singular para los cuadros toda la gestión de obra pública Don Porfirio únicamente le dio a lo mazo a la que provenía de un despacho de abogados contratados el despacho Casa Azul ¿en dónde trabajaban? me dijo todos todos trabajaban ahí pero de ahí salieron todos Romero Ludo todos salieron de ahí entonces si este despacho tramitaba el asunto el asunto avanza si este despacho no tramitaba el asunto el asunto se entiende eso es confusión muy porfiriana pero confusión luego fíjense Don Porfirio tan decente ¿verdad? no se llevó un peso no eso no se llevó las empresas públicas extranjeras deseosos de coros a donde el apoyo que el ciudadano presenta la pública no podían dar un asqueroso y sucio regalo monetario ¿saben qué le dio? se llevó un paquetote de acciones del Banco de Londres y México y Sudamérica y paquetotes de acciones de la compañía de Cholera el Águila y paquetotes de acciones de la compañía de electrificación del Necaxa un millón efectivo no le dieron por supuesto es el presidente de la república pues ahí estamos paquetotes de acciones ¿de qué ingenio en el exilio sin sueldo? pues las acciones esas se las fueron entiendo y si es la manera publicita de compensar al presidente pero también a sus hijos por finito vivió sin hacer nada toda su vida pero nada en el exilio de que de las acciones y a los ministros a los malditos de Iván Cury se volvió infinitamente rico al día de hoy ustedes van a París van a hablar con el triunfo una de las casas que lo rodean es la casa de Iván Cury hoy de sus nietos son nietos que siguen gozando de la misma fortuna ¿eh? fueron fortunas hay dos fortunas que han trascendido en México políticamente mal extraídas a lo largo de los cientos la de Iván Cury y la de Iván Cury pues si la mente ríete para limpiar fíjense esto es bien interesante don Porfirio pues establece todo un sistema perfecto de corrupción que un buen día te va a estallar en la mano ¿eh? al momento que le anuncian que más de los eneman oye que hay que mandar tropas entonces piensan sus cuentas pero el batallón número 4 está por ahí tiene 400 soldados el batallón número 8 tiene otros 400 el regimiento no sé cuánto tiene 400 señor presidente no hace como 300 soldados ¿cómo? debe haber 1.200 no señor presidente es que las tasas no están completas pero pues si cobran aquí está el presupuesto es que la cobra el coronel o sea ni siquiera había soldados porque toda la lana quema para los sueltos los soldados los cobraba el coronel o el general y pues tenían 200 en lugar de 400 y la diferencia venga para acá es decir fue tan la corrupción tolerada que el régimen se desmoronó en 6 meses ustedes saben y casi se dispararon un solo tiro porque no había por qué con qué defender pero otra incluso se llegó a decir don por mí viste el monumento de la independencia de una manera tan liria así claro tan liria que todas las obras públicas incluyendo esa la famosa la manicomio de la castañera el palacio de Correos y la entera de la obra de Bellas Artes que hay compañías que ven que la construyó la construyó la hija de aquel tiempo por fin los días y uniós y asociados o sea toda la obra pública importante a la compañía del hijo eso es bello ¿no? no, bueno es maravilloso o sea todo quedaba en familia y por fin no tuvo que caer y llega la revolución lo voy a brincar a ver aparte son puro balazo en una corrupción ahí pero lo que decimos es que estamos con el gobierno de Álvaro Obregón y con llora ¿qué hacemos? vamos a establecer las bases para que este país crezca y se desarrolla y comienza con nuestra etapa civil y ahora de alguna manera no en el gobierno sino civil en cuanto ya se acabó la guerra y ya hay que organizar la vida y sin embargo es mucho general revoltoso si ustedes recuerdan son años en los cuales el gobierno no es estable que el animal de la surta está con la guerra cristiana pero hay mucho general que todos se sienten que ellos hicieron la revolución y que el país les debe todo pero no es uno son centenares de generales y para aplacarlos el gobierno decide recurrir a la corrupción y entonces hay dos tipos de corrupción muy bonita o dominada o individual algunos los mandan de viajes de comisión todo pagado a París a estudiar o a Washington o lo que ustedes quieran o la otra que ustedes han venido a hablar de los famosísimos cañonazos de 50 mil pesos de aquel tiempo 50 mil pesos o no bueno con esto te aplacan cualquiera y es muy sencillo plata o plomo ¿no? entonces todos se van despicando y el gobierno corrompiendo a los generales va logrando la pacificación una corrupción que llega a niveles tales que la constitución del 17 fíjense esto es muy hermoso establece la soberanía absoluta sobre los recursos de su suelo y exige y ordena la expropiación de las compañías petroleras y Obregón le da miedo ¿qué van a pensar los gringos? ¿saben que eso de cómo no? ¿qué va a pensar el gringo? mejor lo seguimos y le situó al embajador para que pudiera plantear sus requerimientos y el embajador le dijo oiga no podemos aplicar ese artículo en la constitución él les iba a las compañías norteamericanas ¿y saben qué hizo? pues corrompió ¿a quién creen? a la corte ¿cómo la corte se corrompe? era la corte saca del presidente y en ese momento pasó algo verdaderamente increíble fingieron una huelga de trabajadores para que se fueran a la entrada exigieron a los trabajadores mejores prestaciones y la expropiación y la corte falló escuchen esto es jurídicamente hermoso que la constitución no puede ser aplicada tampoco de manera repráctiva es decir lo caigo caigo para siempre cuando llega Cárdenas cambió los ministros que se cambió el panorama y fallaron los monclar y daban la corte también digo la antigua si ponemos que la nueva ya es de hecho la corte la corte la antigua ya fallaba según el gusto de quien toca la música ¿no? pero bueno llega el presidente Cárdenas y es por un caso verdaderamente curiosísimo no ha habido en la historia de este país presidente más contradictorio que Cárdenas todos sabemos y pensamos que era socialista ¿se acuerdan? promotor de las causas populares de izquierda un presidente socialista que mantuvo con secretario de la Hacienda un secretario de la derecha formado por el mando y a eso nos llama la atención ¿no? si es de izquierda es de izquierda ¿no? había su secretario de la Hacienda más solo que se era radical y llegó a los no corrió y puso a Don Eduardo Suárez antiguo pasante de Iván Turco afiriano un hombre de esa forma económica de manejar al país que es lo que nos ha sacado de problemas entonces es de izquierda pero con un hombre de derecha hablando de las finanzas esto es muy bonito segundo es un promotor de los pobres y del rector de todo el mundo pero crea el corporativo mexicano y los líderes de chamos sindicales las centrales obreras conmoladas y todo el dominio absoluto del estado sobre los campesinos y sobre los obreros entonces los apachuró literalmente apachurados a través de la CTM y a través de la CNC apachurados controlados eso suena amigo de los pobres bueno eso suena muy bonito y nacionalizó el petróleo por el visto bueno del presidente de Luz pero el puesto en esa parte porque el presidente de Luz fue el primer astuto comercio sus compañías de poder mandar le prestó dinero a México para pagar la indemnización y después le exigió a México ser un libro comprador de toda la exportación que no era para su parte de la manera de guerra porque estaba a punto de empezar la segunda guerra mundial o sea todos eran los que nos creímos que es por la justicia de todos a ver eso con él comienza algo que es esencial el contubernio en que la autoridad el servidor público y el empresario de cualquier titular cargas no es tonto si controla los sindicatos no solamente por efecto político es para tener apapachados a los empresarios si establece el salario mínimo no es para justicia o sea a los trabajadores es para que el empresario pague nada más lo mínimo no sé si ha recatado esa parte la otra cara de la moneda el salario mínimo es justamente castigar la posibilidad de que haya competitividad laboral y que el trabajador de vengue lo que debe de vengar según su aporte a la obra y al producto garantizas que vas a pagar con esto eso sí con su seguro social y con prestaciones y muy bien con temaditas pero salario mínimo entonces salen los trabajadores a decir gracias señor presidente los empresarios se lo dicen gracias en palacio nacional no hace falta pero hay un pacto México tiene que comenzar a crecer necesitamos ayudaciones empresarios déjenos entregar a las empresas déjenos vender al dinero cómo no vamos a hacer todo eso pero se establece el pacto táctico de que toda ayuda que todo crecimiento todo movimiento económico tiene que ir acompañado de la correspondiente gratificación al funcionario que lo es un pacto entre empresarios y el gobierno y funciona cuál es la garantía ya te aplique a los soberos ya te aplique a los campesinos por ayudarme vamos a crecer todos pero ya lleva todo ¿no? y comienza una costumbre iniciada repito en el gobierno de 7 cadenas que funciona el pacto es con todos los factores externos sociales y todo hay una para acá a veces la ayuda ustedes han visto pasar la charola es para las campañas políticas un presidente de la república se reunió con 20 empresarios para campañas en los 90 ¿no se acuerdan? el chapamento de Dios pasaban la charola descaradamente ¿por qué? porque hay ese pacto no es de gracia el pacto de controlarnos todo claro llegó el TLC y se decidió el TLC para ese efecto fue una tragedia porque decidió al abrir la competencia al abrirse el mercado nacional porque ya se recuerden que también es un mercado controlado y se agarró entonces tenían todos los empresarios a favor pues había UD y ayudaban ¿cuál es una gran ayuda? la prueba es tangible y como decía Juan Gabriel tan psicólogamente lo que se ve no se busca vean las casas de los expresidentes vean los que regresaron a su casa anterior y los que hicieron nueva casa esa es la prueba así es decir llegó Miguel Alba y con él el festín absoluto ¡absoluto! el presidente de la Camacho no pudo hacer mucho porque no tenía ya que estaba invertido en el problema de la guerra el problema de cómo resolviamos todas las cuestiones internas pero llegó a Alemán y fue el descocer por completo la conducción repito la frase del tiempo que robe pero que salve que es auténtica la frase como la obra también tuvo tiempo vivir fuera del presupuesto es vivir son frases de tiempo políticas de ese momento en que son verdaderamente descriptivas y claro vean la clase de condición y vean el trayecto que apareció de la nada ¿se acuerdan? hace como 15 o 20 años y de dónde compraron tanto avión esto tú o sea que hay que lavar lavar y canchar una fortuna inmensa fíjense abiertamente el presidente de la república siendo presidente el ejercicio se convirtió en accionista desde el sistema mexicano abierta públicamente y entonces para inaugurar la televisión en México ¿saben cómo se inauguró? el 1 de septiembre de 1952 con el informe del gobierno señor presidente pues ese era el actor principal y el que cortó la lana Don Emilio Escárraga con sus conocimientos técnicos ya lo eran del ex-NW pero la lana ¿dónde creen que vino? de sus impuestos sus papás sus abuelitos canalizados en realidad por supuesto a nombre de una sola persona heredos de ese imperio en el camino es verdaderamente es comunal la corrupción si son fortunas locales y nacionales como la de los Pasquieres en Veracruz hay muchísimas contradicciones verdaderamente emporios de tu vida emporios descarada la construcción de Acapulco que puede haber dentro de la costa y todo eso pasó en ese ex-NW tanto que en verdad era el clamor popular tan grande que el siguiente presidente que es un tipazo ignorado porque justamente no les convence a nadie no hay los que mandan a venir Don Adolfo Luis Cortines inicia su gobierno en su propia mensaje de toma posesión denunciando que el problema de México era que desde las más altas alturas del gobierno se promovía la corrupción la frivolidad el alivismo y el favoritismo que para Luis Cortines seamos cuatro pecados capitales de la mexicanidad y se lo dijo al presidente y además si ustedes ven las fotos y ven los documentos en ese momento se queda impagno claro ese sistema político mexicano y no se mete en la rancada en el momento o sea falta todavía para que aparezca ese momento pero Don Adolfo Austero metió el freno y apaciguó las cosas y se fue a morir a su casa de la que fue siempre dueño en el puerto de Veracruz cuando andaron a ver a la época solo sus cuatro trajes sus ciento ocho valladeras y se acabó esa era su riqueza los siguientes presidentes no me maté los que son que son fíjense a pesar de todo gentes decentes no personal pongan acá eso matón estamos hablando de corrupción no 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 de corrupción que la regresa para que la mienta con la dignidad de la persona también la dignidad de esa pero tienen y regresan a sus casas donde vivían antes no es facturado que no está legal pero son gente decente que meten un paso en el freno y si hay corrupción indudablemente pero disimulada se contiene se contiene pero nuevamente llega otra vez esa especie de desenfreno corrupto mexicano por el presidente no puedo decir que lo sea no lo que es el corrupción familiar era Luis Rico y doña Esther para mí me merece todos los respetos porque una señora que tenía a su marido por maravilloso pero de que dejó hacer dejó hacer había unos factores que lo permitían ¿ustedes se acuerdan? bueno no se ponía una mayor pero no se acuerdan tanto de que se acuerdan el soltar y abrir la llave del gasto público de que emitir dinero de verdaderamente canales y canales y ríos y ríos de plata y de oro y de dólares comenzaron a correr por todo México y como no alcanzaba intuplicar la deuda externa permitió al presidente hacer locura en ella que al mismo tiempo era fuente de corrupción una verídica aparte de los chistes ¿ustedes se acuerdan que había un día de aquel tiempo? llegan los señores operativistas de Pasantlán para exigirle a pedir al presidente que necesitan un barco nuevo para seguir con el Carlos Camarón y el presidente verídico dice ¿cómo que un barco señores? que les den dos barcos y claro hay que comprar el barco y después el funcionario que lo compra pues recibe esto es fabuloso porque el presidente hace obras paraónicas que van a implicar una derrama de dinero que para todos alcanza y esto es verdaderamente simpático no hay control de la duda porque escuchen esto ya había una ley de responsabilidades cosa que me dije pero de eso a tiempo el presidente que además en su contradicción expidió la primera ley del siglo XX de responsabilidades que es una ley muy bonita claro que no les asustaría pero es la ley muy bonita en esta ley establece como delito el que cualquier señor público reciba pida ofrezca o le den o como sea se allende de recursos de dinero de particulares desde el amor bonita hasta la iguala con el contrapote pero además fíjense que estableció para juzgar esos casos un jurado popular y escuchen ya las noticias de lo que dijimos de hoy el jurado estaría compuesto fíjense que por un serenido público claro que sea la voz del que está detenido y que va a estar siendo juzgado por un periodista por un maestro esperamos que no sea de la ciencia sino que sea de la nivel por un profesionista liberal o sea médico arquitecto ingeniero que no sea profesor público un obrero por un campesino por un y por un empresario siete personajes de siete ámbitos diferentes para aplicar al señor público claro para la época no es porque yo esta ley como esta ley se decía comúnmente solo se le aplican los carteros que se dejó la carta de mi mamá lo demanda después de ser metida en la cárcel por haberse prendido la carta que ahí venía el giro postal de no anda mi papá para estudiar en la libre o sea ese momento no era la cárcel de ahí para arriba no se aplicaba había una queja generalizada que era una ley muerta muy bonita ahora de don Lázaro lo que nunca se aplicó y entonces pues ese tiempo era jauja como se le diga que era un robo absurdo tan grande era el fraude el que no voy a focinio que otro presidente también tachado de frío corrupto José Luis Cortillo se escandalizó es decir que un ladrón se escandaliza y el otro ladrón imagínese como la cosa o sea oye que bárbaro o sea yo soy también pero tú te pasaste y entonces sucede la primera vez que un gobierno del mismo partido con el sistema antiguo que se le daba el impuesto mete a la cárcel a cuatro altos funcionarios del anterior aprobadamente ladrones el secretario de reforma agraria el director general el secretario de comunicaciones exteriores Antonio Méndez de Curro ay me está faltando uno yo traigo esa punta porque ya viene todo su centro y el otro es el otro es y el famosísimo Ríos Alfredo Ríos Camarena el director general de la manera más sutil de robar el fideicomiso vaya de banderas en ese tiempo si te acuerdas vamos a hacer el chivería canalizó el gasto único para esquivar toda la legislación a través de fideicomisos públicos que había para todo que un fideicomiso que quiera si no alguna cartera que descomisó la cartera en lugar de dar el recurso a la secretaria respectiva para el municipio al estado un fideicomiso fuera de control con el bancario el secreto bancario entonces era jauja había fideicomiso hasta para el centro de estudios del tercero que no saben que es pero es el negocio personal de la secretaria para los salidos de la presidencia hasta un fideicomiso que está recibido había fideicomiso hasta para darle agua potable al perrito con el hospital y para adoptar de migratorios en interdicta para todo un fideicomiso ¿qué significa eso? pues absolutamente dinero sin control bueno López Portillo se escandaliza doblete a la cárcel y de pronto López Portillo se preocupa y dice una nueva ley de responsabilidades en 1969 que tampoco sirvió para mucho es que era víscolo lo que estaba pasando claro el siguiente presidente López Portillo le fue a su favor el auge petrolero y ya saben que el petrolero sube y baja ¿verdad? esa es una cosa que no hemos aprendido de este país o sea pasa en cada ocasión y entonces bueno López Portillo pasó lo mismo exactamente quizás continuó operando en menor medida que Echeverría claro salió con la colina del perro otra vez Juan Gabriel lo que se ve no se juzga después tuvo que decir que se ha alegado y que se toca los canales de la frase aquella famosa de que político pobre obra política recuerden que todo tiene su sabiduría y sabor popular López Portillo está tan descartizado en el texto que tiene que llegar a la clase de cuatro altos funcionales que se han integrado porque aquello fue verdaderamente quizás aún sobre el demanda la más grande atrocidad de corrupción para el virus de la policía yo creo que en una vez se ha comparado espero a lo que pasó en la época de Echeverría es terrible el siguiente presidente y con eso voy a concluir la clase porque la historia tiene un límite y la proximidad no es historia sino que el límite lo dan algunos factores objetivos en algunos casos 50 años de distancia en otros a muerte los protagonistas de tal suerte que pueda evaluarse con más objetividad esto es por eso que lo voy a detener en Miguel de la Madrid y la renovación moral de los asesorados en 82 existe una nueva ley de responsabilidades porque se ve que las ayudas no serían pagadas y se inicia metiendo a la cárcel al director de Pemex y a la empresa la que llega a la senadora al famosísimo Jorge Díaz está cerrado y si por ahí empieza porque tú tienes que limpiar y empieza por ahí crea la Secretaría de la Contraloría de la Federación lanza nueva ley y su eslogan de campaña es la renovación moral de la sociedad porque quería con él hacer el antídoto del eslogan de campaña del gobierno anterior que ustedes acuerdan los acuerdos chicos no es porque yo decía la solución somos todos y popularmente pasó dicho como la corrupción somos todos en suma hasta la época de la Madrid repito por demás no es historia todavía puede ser crónica simpática pero no es historia hasta la época de la Madrid lo que estamos viendo exclusivamente es esa especie de perpetuidad inmaterial genética sanguínea colectiva y colectiva nuestra de lo que nos dejó la época colonial a partir de la combinación muy eficiente de los fueros de la renta de oficio y de la no cumplir la ley porque me lastima el fuero porque nos hace ser individualistas impunes la venta de oficio porque supone que el servicio público es para amigasarse y para pagar a favor eso se usa y por último que el hombre de este ser porque no se cumpla con los mexicanos somos de la tanpa por esencia a de ser la ley la ley nos afecta no existe y estoy sobre cualquier pregunta de intervención que reglamentación recapitulación reaplicada hasta bien muchas gracias es una pregunta así que no no se asuste ¿cómo te asuste? ¿usted considera que la corrupción es cultural? déjeme decirle que atendiendo lo que he dicho si entendemos como cultural la forma como un pueblo siente vive se expresa se proyecta y crea una especie de sentimiento común de vida esta vez de decirle que estoy de acuerdo por ser presidente de la ley si es cultural o si porque yo creo que no se muestra bueno con todo lo que contrae el sistema nacional anticorrupción mi pregunta sería de acuerdo a lo que nos han dicho específicamente esto que tenemos en la caída de los leyes de libertad pero no se generar ¿puede un sistema de leyes ayudarnos o empezar a dar este primer paso para lograr que por lo menos la evolución empiece a cambiar la solución deprimente la solución está ahí la solución es un ciclo vicioso es educación cuando el maestro luchando también está enseñando es un ciclo vicioso porque es el grito de guerra de las que no han visto eso ponen antecedores es decir vean como no voy a clase como no estoy peleando aquí porque la plaza quiero que se le dé el amigo entonces mientras esto no lo vamos a superar nos van a tratar nos van a decir que es un proceso de nada nos van a decir nos van a decir que esperar pacientemente para que un día los niñitos comiencen a recibir una forma de pensar distinta y que ven que su papá no se tanciona donde no debe y que ven que en la tele no están denunciando los casos de corrupción y que ven que la gente tiene una especie de sentimiento completo de que las cosas se hacen así porque así deben ser y de que su papá llega a la oficina pública y el doctor está atrás del escritorio y dice el señor me voy a conocer que conoció y ya también le hagan su papel cuando veamos eso y los niñitos que así se viven van a cambiar las cosas pero mientras repito cuando vas con tu niño en el coche mamá y dice que no hay pues no me das mi hijo y te vas a ingresar ya no hay manera eso explica porque todas las veces nos parecen cuantas mamás cuantas mamás se desorgullece de que pues hablamos y tú que a la mordida es bonito ya pues no sigamos a la fiesta y no tengamos formar leyes leyes fiscales ustedes quieran entonces dije deprimente así que una pregunta ¿cómo conviven en esta situación histórica la religión católica con el comportamiento de ligereza moral? no no hay ligereza moral pero es muy sencillo tú puedes hacer todo lo que quieras y en época colonial al final de tus días tienes dos maravillosos dos implicados la confesión y el arrepentimiento en todos sus pecados lo cual pues sí te pasa en el infeliz natural tú lo tomas en el temporado ya lo hiciste ya lo arrepentiste se acabó está limpio y segundo en época colonial también ay se está muriendo el señor bricachón que compró a todos los corregidores llega el sancion ¿sabes de dónde? oiga ¿dónde? yo así confía en el pueblo y creo que no confía en eso pues ya ya lo convicieron pero una ayudada a los pobres está tan gente usted perjudicó ayúdenos pues dejas pues vienes a favor de la iglesia y te perdonan y ellos sufrieron de comprar indulgencias entonces hay una especie de taxitud moral que da el catolicismo ¿no? yo también pero sabemos que a la hora de la hora tú destrántate y que te dé tiempo eso por eso está la famosa escapulada de la virgen para que no mueras en confesión y ya la haces se combina perfectamente bien se adhiene no robaste o sea robaste como empiezas se limpió el asunto se daban los pecados como se lava la lana bueno describió dos leyes importantes en materia de los servicios de servidores públicos una de las abocabinas y otra de López Portillo quisiera un poco conocer si estuvieron acompañados de una reforma constitucional o a raíz de ellas la corte emitió algún criterio o tesis que pudiera ser interesante le voy a decir claramente no hay ninguna reforma constitucional es el propio Arturo creo que es el 5-8 la constitucional original que establecía que los periodos públicos eran responsables de sus actos entonces era ley regimental y esa artículo constitucional ambas sin reforma constitucional y nunca y nunca ni un caso a la corte eran los calderos insisto nada la corte misma la corte se prestaba todo eso se acuerda el caso de ministro Díaz de niños la corte era así también era la cortesana no es burla lo que digo era la realidad era la compañera del presidente para lo que se ofreciera y ahí al golpe estaba la corte que le dije a lo que se dice la corte de hoy que creo estoy seguro es otro tipo de corte nuestra historia policial ha sido creo que la corte y la maranilla fíjense la corte se estableció ¿saben dónde está la corte? ¿saben qué había antes ahí? el mercado del volador pues si hoy se compraba y vendían cosas la corte buenos días ¿qué rol en un contexto histórico ha tenido este documento de las olas papales y si en el momento dado se hubo construcción entre la iglesia y el Estado pues más que con mucho de algo ¿le puede cuál es una papal? de las unas papales que de las que en el derecho romano le daban como el permiso a la corona para que se hubiera enviado el ah la de la fundación o parte de corrupción o sea de entrada ya se va más atrás recuerden que los reyes católicos enviaron a Colón y Colón navega por la ruta del sur que era de Portugal y de regreso concentrado rey de Portugal se enojan y demandan el papa que era supremo juez el árbitro de todas dotaciones y el papa bien corrompido por fenómeno católico salió con la fruta de que oigan tuvo un sueño antes de que llegaran ustedes y voy a dividir a América en dos mi trapo a Portugal y mi trapo a España ¿verdad? todo se vale recuerden que el papa borgia el de las películas que tiene hijas y todas las cosas era antes de ser papa cardenal de Barcelona de Aragón de Cataluña y antes de ser el pultor y maestro el rey coronado el católico que le tenía el papado porque había sido primer curso entonces todo es así ¿no? liga ni voy tira pausa de todo mismo ¿no? ande si hasta el presidente no le da la la le da el ¿no? entonces escuchando a los señores los señores los los señores los 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 señores podemos identificar algunas iniciativas públicas ya sea más recientes o al que hayan ayudado en parte o sea no hay iniciativas personales como mencionas para evitar eso si no es por las leyes si no es por actividades o sea en conjunto pero hay iniciativas que pudieran ayudarnos a ir mejorando o ir cambiando o ir o irnos en cálculo para poder mejorar en dado caso ¿cuál es iniciativas o sea tú no has tenido identificar si las hay ¿no? y si me ayudas a encontrarlas es decir ¿cuál es y contra lo que he platicado que comisión la formular no se ha equivocado ¿eh? pero cuando lo que he platicado punto lo que sí he pensado e investigado como es la dirección que está cañón ¿cómo vas a ir contra eso que tenemos a hacer ¿no? mucha iniciativa hay mucha sistema de evolución y la pues si vamos ahí enfrente tienes que darle a la señorita para que quede agua así te la apresa así como tú quieras suponiendo que yo me estacioné en el lado de mi hoy pero esa es mi depresión de ese pecho creo que lo podrán ver muchos tratamientos si se hace un medio practicado en la educación por ahí lo que hay ahí qué quieres decir bueno el ser humano se mueve por incentivos toma una determinada conducta dependiendo del costo beneficio que va a tener su vacunación yo considero que la corrupción no en dos sentidos tanto de la autoridad hacia el particular como del particular hacia la autoridad no pudiera ser que precisamente existe esta corrupción porque como particulares yo creo que hay una indignación generalizada por lo menos en esta época no podría ser que existe porque no hay un verdadero mecanismo para poder denunciar o para poder o sea si a mí me quieren extorsionar o me quieren sacar dinero yo no tengo un verdadero mecanismo como ciudadano para denunciar a una autoridad si ya lo tienes no pasa a tu es músico que no lo tienes otra cosa pero a ver la otra parte es la cumplicidad social ¿cuánta gente prefiero prefiero alguna vez darle la mordida al polvo claro te enoja como te exigen pero como tú lo ofreces la otra noja no, pero no respeto es una cuestión de inconveniencia nos lastima cuando nos afecta pero cuando la buscamos para que nos beneficie ahí la dice ¿en serio? si te puedes ofender porque te fijas a la gente te jodaron pero si te agarran afuera te van a llevar a la polina lo de la dieta arreglas ¿no? y te quitas una poquita que les estuvo pato a la economía que tienen que irte a ver al bonito ¿no? o sea te depende donde te pongas sabiendo que existe la posibilidad de arreglarte ¿no? 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 eso fue también ¿no? doctor buenos días quiero felicitarle a nuestra primera cárcel quisiera retomar una una de las gracias de la corrupción somos todos que por ahí estábamos no vuelve a la regla no por eso 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 no voy a ser plágico ¿verdad? 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 la corrupción somos todos y por ahí señalaban algo de la moral de sentido y yo quiero retomarlo porque me parece pero nada más como decía por favor decía Gonzalo de Santos que la moral es un algo que la mora era cocino y gobernador casi precisamente quería yo comentarle esto y dejaron el aire más allá de una pregunta que me gustaría sobre la reflexión respecto a la impresión general y la situación que usted tenó lo tenemos en la sangre lo presentaría difícil no tenerlo sobre todo si consideramos que la nueva España tiene unos 300 años o un 200 si la presión viene desde esa época por supuesto que lo tenemos en la sangre de los pernos y es una situación cultural sin embargo pocas veces se toca el tema de qué pasa con el servidor público temas corruptos hay y también los hay servidores públicos que legítimamente consideran que su encargo es una situación de dignidad y la propia sociedad asume que esto no existe de la mujer todos todos nosotros nos unimos que el policía nos tiene que aceptar la mordida como dice usted y si no me la acepta que no entonces bajo esa lógica la ley está pensada en ese sentido la ley está pensada en agarrar siempre al servidor público porque de facto es corrupto sin embargo no existen mecanismos que incentiven porque es grande los incentivos que incentiven al servidor público que estimulen al servidor público que si es honesto y si los hay la impunidad sobre todo a los que no lo son ¿cuál sería la propuesta en este sentido? ¿cuál sería el razonamiento que esto merece? bueno de verdad sí que si hable de algunos funcionarios de sí existen que son de primer nivel y si es el caso del presidente de los colegios o sea a partir de ahí hay muchísimas personas que han hecho al servidor público su vida y su entrega y su dignidad nuevamente Juan Gabriel ¿cómo los conoces uno? te asomas a su casa es una prueba de fuego basta con ver cómo viven dónde viven y si se han notado varios hombres de casa es la prueba no hay otro filtro no hay nada esa es la meta de los años efectivamente el reconocimiento al servidor público está negado y objetado totalmente tanto y es vos popular que es difícil encontrar es que fue lo que busca todo como porque la propia ley no lo permite y al contrario se creó un vicio espantoso la famosa ley del servicio civil en un país como el nuestro en el que vuelvo a Carlos III la empresa pública es el servicio público que garantiza el no hacer nada no lo que puede ser el problema del sector público es que los empleados y los empleados del servicio civil eran inamovibles y ya la hicieron para toda la sociedad y no hay trabajo no hay manera de la Estado de andar no les importa no es experiencia de falta todos aquellos que han tenido un bloque de inmovilidad absoluta entonces eso hace que se refusca todavía más esa pequeña esfera de servidores públicos holgados destacados dignos que son verdaderamente moralmente al servicio de la patria ¿cómo nos reconocemos? pues es muy difícil hacer esta marea porque lamentablemente por uno que haya besos que son lindísimos hay cientos aquí más cruce la calle y la punta nada más ahí cientos desde el pepecún del coche hasta el señor miembro de la junta ¿no? cuatro para instalar el procedimiento ¿por dónde? ¿qué es? bajados son un camino continuo pero recuerden la frase mexicana el que no transa no avanza ¿no es mexicano? pero no es grande vale mucho mucho muchas gracias por la plática que fue una muy buena plática creo que le diré el clavo cuando dice que el problema es el individualismo igual a través del mexicano porque creo que y creo que lo dijo Ibargüemoy que una vez un mismo motivo de broma todos los mexicanos sentimos reyes en nuestra casa o de alguna parte nos sentimos reyes creo que el hecho de que no nos sentamos la falta de sentido social el hecho de que nos sentamos parte de todo es lo que para mí genera mucho la corrupción ahorita con todos los escándalos que hay es curioso ver cómo la reacción del mexicano más bien va en sentido de venganza más que entender el escándalo el impacto que realmente tiene porque el que se queja es que no le tocó exactamente y para mí creo que nace una situación más que pregunta es creo que el individualismo del mexicano es lo que genera la corrupción porque todos quisieran algún día poder estar allá y si te cachan pues qué tonto que te cacharon entonces la gente se siente se identifica con el escándalo y realmente se identifica con el impacto que tuvo la corrupción buenos días este mi nombre es Silvino Gregorio Varga y B actualmente soy servidor público de la Procuraduría General Pública algo que usted comentó muy cierto es la educación la base de la educación que se lleva desde la familia considero que muchos de los que estamos aquí somos litigantes o hemos sido litigantes hemos sido empresarios hemos estado de un lado y de otro en el ámbito de la corrupción obviamente es muy importante tener esos principios de otra vez tal vez así que continuamos en el servicio público o bien sabemos dónde podemos trabajar y como mencionaba el compañero tenemos leyes tenemos reglamentos si nosotros establecemos la cultura de la denuncia simplemente yo voy aquí a la junta y la misma secretaria me pide por ahí para que me preste un expediente yo voy con su superior y expongo esa que pero ¿por qué no lo hacemos? porque nos es más fácil darle esos 10 pesos y que nos preste el expediente y ya nos arreglamos con la parte contraria eso no no debemos hacerlo tal vez así que al día de la fecha hay servidores públicos sancionados y hay quejas en contra de particulares pero eso yo desde mi punto de vista es importante tener muy presente el no proficiar esa situación y usted mencionó a Juárez independientemente de los tropelías que haya hecho y haya comprado etcétera etcétera trae una frase muy 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 importante en cuanto a los servidores públicos que debemos adecuarnos a a a a a lo que percibimos únicamente gracias la frase es la ondosa medianía lo que pasa es está mal explicada déjenme decirlo de la misma cuando el presidente habla de la ondosa medianía de su nombre presidente de la República es que la mitad de su gobierno no cobre un centavo la otra mitad se enriqueció como nunca es la medianía no cobró el tiempo no cobre desde el puesto la frase está a veces no es muy genial porque no sabe el contexto de la dijo y le veas es un presidente que durante 6 años no cobró un centavo y lo siguiente su gobierno verdaderamente fue una cosa espantosa ok no cobró porque estaba perseguido pero el desquite fue el que hiciste tú sabes medianía fue pues sí aguanté 6 años sin cobrar no cobró pero el desquite vino fuerte y fue infinitamente suficiente bueno el tráfico de prensa es más que imagínense para que me entienda precios de hoy le encontraron en su blog cuando muere 500 pesos o sea de aquel tiempo 500 pesos equivalen al precio lo que sería un sur para contarlo o sea tendría el equivalente de 140 minutos en su blog quien se muere con 140 minutos en su blog en su blog hay 500 pesos si eso es un presidente por grado pues yo lo veo muy complicado repito no se escapó de esa mucha dignidad sobre la unidad nacional y sobre el efecto el otro vea usted su testamento está aplicado bajo una existencia muchas gracias ya desaparece mucho su atención espero que no me volte mucho y eso es por estar para seguir muchas gracias gracias